En la Feria del Libro, cada página es un mundo por descubrir, y cada libro, una puerta que nos lleva a lugares inimaginables. Argentina, situada en el extremo sur de América del Sur, es una nación rica en diversidad geográfica, cultural y gastronómica. Conocida por sus vastas llanuras, majestuosas montañas en la cordillera de los Andes y extensas costas en el Océano Atlántico, Argentina ofrece una variada paleta de paisajes naturales. Este país es famoso por su pasión por el fútbol, donde el deporte es casi una religión y los hinchas llenan los estadios con entusiasmo. Además, Argentina es la cuna del tango, un apasionado baile que refleja la sensualidad y la nostalgia de su gente. La gastronomía argentina es una delicia para los amantes de la carne, con los asados siendo una tradición fundamental. La carne de res es una de las mejores del mundo, y los argentinos son maestros en su preparación. Además, Argentina es conocida por su producción de vinos de alta calidad, especialmente los famosos Malbec. La historia de Argentina es rica y compleja, marcada por momentos de inmigración masiva, gobiernos emblemáticos y luchas por la independencia y los derechos humanos. Hoy en día, Argentina es una nación vibrante que combina su herencia europea con una identidad cultural única y una belleza natural impresionante que atrae a viajeros de todo el mundo. En 1975, en medio de un contexto político y social convulso en Argentina, nacía un evento cultural que se convertiría en un faro literario en América Latina, la primera feria internacional del Libro de Buenos Aires. Esta feria, que tuvo lugar en un momento histórico único, marcó el inicio de una tradición que perdura hasta nuestros días. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo para conocer los detalles de su memorable inauguración. Contexto político y social. La Argentina de 1975 estaba sumida en una serie de desafíos políticos y sociales. Isabel Perón, la viuda de Juan Domingo Perón, se encontraba en la presidencia, y el país enfrentaba tensiones políticas y conflictos sociales. En este contexto, surgió la idea de organizar una feria del libro que celebrara la literatura y promoviera la lectura. La sede inusual. Uno de los aspectos más peculiares de esta primera edición fue la elección de su sede. En lugar de un centro de convenciones o un espacio cultural convencional, la feria se celebró en el Luna Park, un emblemático estadio de boxeo y entretenimiento en Buenos Aires. Este hecho singular marcó un contraste inusual entre el mundo de la cultura literaria y el deporte. Una duración breve. A diferencia de las ediciones posteriores, que suelen extenderse durante varias semanas, la primera Feria Internacional del Libro de Buenos Aires tuvo una duración de tan solo cinco días, del 2 al 6 de octubre de 1975. A pesar de su brevedad, logró atraer la atención de amantes de la lectura y profesionales de la industria editorial. Participación Internacional Limitada. En su primera edición, la feria contó con una participación internacional limitada en comparación con años posteriores. Sin embargo, este modesto comienzo sentó las bases para atraer a autores y editoriales de todo el mundo en ediciones posteriores, consolidando su estatus como un evento literario internacional. Asistencia inicial. La primera Feria Internacional del Libro de Buenos Aires atrajo a aproximadamente 40.000 visitantes en su primera edición. Aunque esta cifra puede parecer modesta en comparación con las ediciones actuales, representó un buen inicio para este evento cultural que promovía la lectura y la literatura en América Latina. Ausencia de premios y reconocimientos iniciales. En sus primeros años, la feria aún no contaba con los premios y reconocimientos que recibiría más adelante, como el prestigioso premio Conex de Platino a la institución cultural más destacada de la década. Sin embargo, desde sus inicios, su compromiso con la cultura y la literatura era evidente. Un fundamento solidario. A pesar de las dificultades económicas y políticas de la época, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires de 1975 fue fundada con un enfoque solidario y un espíritu de promoción cultural. Desde el principio, se convirtió en un lugar de encuentro para autores, editores y amantes de la lectura. Promoción de la lectura y la cultura. Desde su primera edición, la feria tuvo como objetivo principal promover la lectura y la difusión de la literatura en Argentina y en toda América Latina. Este compromiso con la cultura y el conocimiento ha perdurado a lo largo de los años y sigue siendo una de las características más destacadas de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Conclusión. La primera Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, celebrada en 1975 en medio de un contexto político y social desafiante, marcó el inicio de una tradición literaria que ha perdurado y florecido en las décadas siguientes. A pesar de sus modestos comienzos, esta feria se ha convertido en un evento literario de renombre mundial y un pilar de la cultura latinoamericana, promoviendo la lectura y la literatura en toda la región. Su legado como un faro literario sigue iluminando el camino de los amantes de los libros y la cultura en América Latina y más allá. Este evento fue significativo no solo para Argentina, sino también para otros países de América Latina de diversas maneras. Intercambio cultural. La Feria de Buenos Aires se convirtió en un importante punto de encuentro para escritores, editores, intelectuales y amantes de la literatura de toda la región. Esto facilitó un intercambio cultural enriquecedor entre los países latinoamericanos, permitiendo que las obras literarias y culturales de la región fueran conocidas y apreciadas en un contexto internacional. Promoción de autores latinoamericanos. La Feria proporcionó una plataforma para que autores de América Latina pudieran promocionar sus obras a nivel internacional. Muchos escritores latinoamericanos icónicos, como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Mario Vargas Llosa, ganaron reconocimiento internacional gracias a eventos como este. Fortalecimiento de la industria editorial. También contribuyó al desarrollo de la industria editorial en América Latina. Los editores de la región tuvieron la oportunidad de establecer contactos con sus pares de otros países, lo que permitió la traducción y distribución de obras latinoamericanas en todo el mundo. Fomento de la lectura. La Feria promovió la lectura en toda la región al ofrecer una amplia variedad de libros de diferentes géneros y temáticas. Esto ayudó a aumentar el interés por la lectura y la literatura en América Latina. Cooperación cultural. También facilitó la cooperación cultural entre los países de América Latina. A través de la exposición de sus culturas literarias y artísticas en un escenario internacional, los países pudieron fortalecer lazos y colaborar en proyectos culturales conjuntos. La Feria del Libro es un jardín de conocimiento donde las ideas florecen y las historias cobran vida. La Feria del Libro es un jardín de conocimiento donde las ideas florecen y las historias cobran vida. La Feria del Libro es un jardín de conocimiento donde las ideas florecen. La Feria del Libro es un jardín de conocimiento donde las ideas florecen. La Feria del Libro es un jardín de conocimiento donde las ideas florecen. La Feria del Libro es un jardín de conocimiento donde las ideas florecen. ¡Gracias!